El directorio del PNP aprobó por unanimidad la designación del expresidente cameral José Aponte como nuevo secretario general de la colectividad. El anuncio fue hecho por el presidente Pedro Pierluisi, quien explicó que la certificación de Aponte se hizo mediante referendo. Añadió que la encomienda del nuevo secretario será organizar la estructura electoral para alcanzar el poder nuevamente en el 2016.